¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Lai para los que no me conocen Y bueno, les voy a enseñar como descargar e instalar el 7 Days to Die para jugarlo en PC online Para poder jugarlo en multiplayer con sus amigos o con quien quiera La cosa es así, en la descripción del video dejo dos links para descargar el juego en su versión 32 bytes o 64 bytes Según su sistema operativo de la PC Una vez que se lo descargan les va a quedar un archivo así Lo extraen Tarda poquito Bueno, yo tengo el de 64 bytes así que voy a hacer el ejemplo con este Pero lo mismo con el de 32 Les quedan estos tres archivos Ejecutan el instalador Vale, le va a aparecer un cartel que dice instalar el juego Bueno, le ponen siguiente, siguiente, siguiente Eligen donde quieren instalarlo y listo Tarda un ratito y ya está Después estos dos son los cracks Este lo copian donde instalaron el juego Se van a donde instalaron el juego En esta carpeta van a data Van a managed y lo pegan aquí Después ahí ya lo pueden jugar al juego Ok, ahora si lo quieren jugar online El otro RAR Y me están hablando por Skype Por Steam justo ahora Me cago en la puta Bueno, no la quiera Apareció justo ¿Qué? ¿De qué iba? Bueno, después Extraen este RAR Y les aparecen estos dos archivitos Ok, este creo que es para cambiar el nombre O una cosa así Pero la verdad no sé cómo es que se hacía Por eso yo lo pongo ahí Por si a ustedes quieren averiguar Lo pueden intentar Vale, pues yo no No lo logré hacer Igual es al pedo O sea, pero voy como quieran Este es el archivo que sirve para jugar online Lo que tienen que hacer es copiar el mismo nombre de este Y apareció otro cartel de Steam Copiar el mismo nombre de este Y pegarlo acá Con la extensión .dll Ok, o sea que le queda igual a este Con la extensión .dll Después lo copian Y lo pegan Donde pegaron el otro Aquí, la carpeta Y ya está Ya está craqueado para jugar online Ahora lo que necesitan es el Hamachi También lo dejo en la descripción del video Les dejo un link para descargárselo por Softonic Se descargan el Hamachi Lo actualizan si necesitan actualizarlo Y listo Después desaparece Una vez ejecutado Así es el Hamachi Lo que necesitan es crearse una red Ponen crear nueva red Ponen el nombre de su red La contraseña Y confirman la contraseña Ok, la contraseña se tiene que acordar Porque el que se quiera unir a su red Necesite la contraseña para unirse Ahora El que se quiera unir a tu red Lo único que tiene que hacer Si te quieres unir a una red Pones unirse a una red existente Pones el nombre de la red Te quieres unir a la contraseña Y listo Ahora Para jugar al juego Cómo Se une Y cómo se ajustea una partida Vamos a mostrarlo Bueno, acá al iniciar el juego Como ven Les aparece Que comproba Si tienes internet Y te aparece la nueva versión disponible La Alpha 4.1 La Alpha 4.1 Es solamente si tienes el juego pago Creo Hasta el momento no he visto Una Alpha 4.1 Que haya salido Gratis O sea, ¿no? Para descargarlo gratis No he encontrado Así que bueno Yo por eso les dejo esta Que es la 4.0 Vendría a ser Bueno El que hostea la partida Solo tiene que poner Juego nuevo Le pone un nombre Elige el mapa Que es lo único que hay Pone el modo de juego que quieren Configuran todo esto ¿Vale? Le ponen cuántos flasher quieren Privado o público Le quitan fuego aliado Si quieren que se peguen entre sí o no El spawning de los enemigos Para que aparezcan los iconos De los flasher Para que se puedan ver en el mapa Si le quieren o no Poner password a su server Esto lo dejan igual que está Esto en modo cheat No sé exactamente como es No lo he probado Pero bueno Lo prueban Acá es el ciclo de horas De día a noche Entre más tardan Más tardará el día en pasar Y la noche en pasar Así que pueden verlo ustedes Luego le ponen a empezar Y listo Lo único que necesitan tener Es el jamache abierto Con la red activada Y listo El que quiere unirse A su red Para poder jugar en el servidor Lo único que tiene que hacer Es estar unido En la red de jamache Y luego pone Conexión al servidor Van a jamache A jamache Pero A todos estos servers Que aparecen No pueden entrar a ninguno Son servers De la versión oficial Del juego Que no se puede entrar A ningún server de estos Los que quieren unirse Al server del creo creo Lo único que tienen que hacer Es ir al A la red Que quieren unirse Ponen Bueno yo no tengo activada Ninguna red Para que se activa Ahí está A ver si Bueno la cosa que necesitan El nombre de la red Acá está Copiar dirección IPB4 Le pasan La red Al que se quiere unir Y aquí la pegan Vale La pegan acá Y empezar Y ya está Eso es todo lo que necesitan Y ya después le carga Y listo Eso es todo Nomás Así que Esto es como la sexta vez Que trato de grabar esto Tengo un montón de problemas Bueno Lo único que necesitan Es hacer eso El juego es gratis Ahí lo tienen para descargar Y todo Les dejo Como dije los links En la descripción La versión 32 bytes La versión 64 Y el jamache Para descargar Después Esto es para los que me siguen Que Tenía pensado Ver si hacía un evento De este juego Que estoy muy viciado Con este juego He jugado muchísimo Ya En ese casi todo Y como este juego Se puede tener hasta 8 jugadores Más que el Killing Floor Porque estaba haciendo el evento El Killing Floor Hace un tiempo Podemos jugar de más Así que si les interesa Me avisan Y después vemos Como nos coordinamos Cuando lo hacemos Y podríamos hacer un evento De 7 days to die Jugando con ustedes Así que bueno Luego me avisan Eso era todo Nos vemos en la próxima Gracias por ver Espero que les haya ayudado Y que jueguen 7 days to die Adiós